Penúltima fecha del campeonato y terminada aquí en el Calvo de Bascuñón fue derrota de la escuadra de Diego Rebeco por dos goles a uno ante Santiago Wanderson, un Santiago Wanderson que estaba luchando, que está luchando, sigue luchando por entrar en puestos de liguilla, con este triunfo se mete dentro de los seis clasificados a la post-temporada recordemos que el segundo, el detrás de Deporte de la Serena, va a clasificar directamente ese es el elenco de Magallanes que la semana pasada venció justamente al Club Deporte de Santos Bagasta en la segunda derrota consecutiva del CDA claro, lo decíamos, perdió con Magallanes el día lunes pasado y el día de hoy en un inicio fatídico para Club Deporte de Santos Bagasta en los diez minutos del primer tiempo ya perdíamos 2 a 0, en este arco fue donde tuvo que ir a buscar el fondo de las mallas el portero Zacarías López en dos arremetidas del elenco de Santiago Wanderson por el sector izquierdo del ataque waldarino Juan Dastorga no pudo ocurrir bien en su zona, un centro atrás permitió que Gatica pusiera el primer tanto y luego una jugada de baby fútbol que se pasaron por entre medio de todos los defensas del Club Deporte de Santos Bagasta el ex Puma que jugó poquito y nada acá en el CDA Juan Ignacio Duma puso el 2 a 0 pero a pesar del resultado en contra Antofagasta queda la sensación de que no jugó mal lamentablemente por supuesto el resultado no se dio pero Antofagasta machacó y machacó durante todo el partido, durante todo el primer tiempo también quedaba esa sensación de que podríamos habernos ido al descanso con algo mejor que el 2 a 0 con el que nos fuimos al entretiempo pero Antofagasta de la mano de Andrés Super, de Luis Guerra que trataba de hacer sus típicos encarvis por el sector de la banda derecha, sobre todo en la primera parte pero a veces abusaba un poco de quedarse con el balón y ahí se fueron diluyendo algunas opciones la más cara fue Jason Flores, un disparo que dio en el vertical derecho de Fernando Hurtado el ex Antofagasta que fue figura el día de hoy para el elenco waldarino entre paréntesis ahí la gente no lo trató muy bien al que jugó por mucho tiempo acá en la escuadra Puma que se fue por la puerta de atrás, lamentablemente no se despidió como corresponde no por culpa de Hurtado por supuesto pero hay que recordar a la gente que acá Fernando Hurtado tapó un penal contra Fluminense, tapó un montón de penales, jugó partidazos con la camiseta con el Puma en el pecho y vivía, él jugó para otro equipo, hizo su negocio, fue la figura, tapó un cabezazo a quemarropa de Jason Flores en este pórtico que hubiese sido el empate para el Puma y vistiendo la camiseta jugó bien y jugó espectacular, fue la figura del encuentro hay que recordar a la gente Puma que a pesar de que vivía y tapó bastante los goles de Antofagasta sí jugó y estaba bastante bien con los guantes titulares del club de Antofagasta el CDA en el tercer minuto del segundo tiempo logró acercarse en el marcador con el tanto de Gonzalo Espinosa y ahí crecieron las ilusiones, pensamos que Antofagasta podía haber hecho algo más pero se cerró muy bien el elenco de Héctor Robles en el fondo le achicó los espacios y Antofagasta no pudo perforar nunca esa casi doble línea de 5 que le plantaba el elenco guanderino por ahí un tiro en el poste de Enzo Díaz en una media chilena y el cabezazo que les decía de Jason Flores tras el piboteo de Quiroga para casi poner en el empate pero queda la sensación que Antofagasta no juega más pero sí queda la alerta, la alarma de que perdió dos partidos consecutivos con equipos que van a estar en la liguilla Magallanes que lo podría encontrar en semifinales o Santiago Wander que con este triunfo se mete en la zona de clasificación Antofagasta va a tener que esperar hasta la próxima fecha la última cuando se enfrenta a Curicó ahí en la granja por la última fecha de este campeonato por la última fecha del campeonato para poder determinar y timbrar los boletos a la post temporada todavía no está ratificado aquello porque queda todavía un mundo por jugar hay tres puntos de separación entre los que están clasificando y los que no así que todo puede pasar en la última fecha pero estamos ahí, a un puntito de que Antofagasta logre clasificar insisto, Antofagasta no jugó mal a pesar del mal resultado pero lamentablemente no hubo cambios desde la banca solamente posición por posición, Quiroga por días Fabio Vázquez por Gonzalo Espinoza que no se entendió mucho ese cambio y no hubo un revulsivo, no hubo algo para hacer algo distinto para poder meter por último más gente en la ofensiva tarea para Rebeco para por lo menos en la próxima fecha sacar puntos en Curicó y ya de una vez por todas ratificar la presencia del Club Deportes de Antofagasta en los play-offs del ascenso 2024 invitamos a la gente que venga a los play-offs insisto, si clasificamos que venga a Calca Cruz de Apuñán incluso la gente que no es de Antofagasta no hincha tanto por el CDA que venga a apoyar al club de nuestra ciudad porque a la gente que le gusta el fútbol a ver si tenemos primera división acá el próximo año acá en el Calvo y Bascuñán fue derrota del Club Deportes de Antofagasta por 2 a 1 en la penúltima fecha del campeonato y el análisis lo viste como siempre aquí en el medio digital número 1 de la Matozona Norte de nuestro país un abrazo, que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!